La charla que voy a dar hoy es una charla muy, muy práctica, o por lo menos así espero, donde quiero compartir un poco de experiencias que hemos tenido compartiendo, perdón, experiencias que hemos tenido, está bien, bueno, que hemos tenido, ¿cómo se llama? Al automatizar procesos usando R. Como punto de partida, quiero usar el concepto y el fenómeno de RPA, de Robotic Process Automation, que sí tiene más aspectos, pero es casi un juego de palabras porque está la R tan prominente. Y cuando miramos la definición en español en Wikipedia, se enfoca mucho en que es automatizar procesos que humanos hacen con una interfaz de cómputo. Si miras la, ¿cómo se llama? La definición en inglés es un poquito más amplio, donde dice, bueno, es la implementación de automata o procesos automatizados con algo de inteligencia artificial para agilizar, sí, un proceso de negocio. Sobre ese último, me basé para este, el juego de palabras, sí, automatización procesos con R. Es la automatización, es la automatización de procesos de negocio donde replicamos lo que muchas veces son acciones de humanos de una forma automática y en lo posible creando trabajadores que responden de una forma inteligente, quizás usando un modelo, quizás usando reglas de negocio. Los podemos implementar creando scripts que son programados y a veces son, y programados me refiero a que corren cada cierto tiempo dentro del conjunto de procesos que hay, o que pueden ser disparados, en inglés, triggered. Ese último, lo que son disparados, no los vamos a hablar ahora porque necesitas algo más para que se disparen. Hay varias opciones, pero necesitas algo más. Nos vamos a enfocar más bien en lo que son los programados, que son, no, a ver, que son bastante alcanzables implementarlos, en la, si sabes un poco de R, ya lo, ya puedes hacer. Y quiero dar ejemplos prácticos. En cualquier momento, más porque estamos con pocos, perdón, interrúmpanme si tienen alguna pregunta o un comentario, quizás alguna experiencia propia. Voy a enfocarme en solamente tres, ¿sí? Yo diría que el trío asombroso de automatizar procesos en R es un system. En Linux es cron. También lo tienes en Windows, se llama el task scheduler, ¿sí? Pero cron es un poco más, hay que hacer menos para que funcione de una vez, y es lo que más usamos nosotros. Y como último, post, que es una función que viene de una biblioteca, de una librería que se llama HTTR. Yo digo hatter, pero nadie sabe cómo se pronuncian esas cosas. Que permite hacer un post, permite enviar datos a través de HTTP. De cada uno de estos, quiero dar un pequeño ejemplo y una pequeña demo. Bien. Entonces, como primer caso para esa pequeña demo, es los pasos que yo tomo, ¿sí? Una, en el mejor caso, dos veces al mes, para publicar lo que es un podcast a data-rata. El proceso de crear un podcast depende mucho de acciones que yo hago en la línea de comando. Entonces, por eso lo que entra ahí es system, ¿sí? Es una función en R que te permite hacer un llamado de lo que va a ser el sistema. A grandes rasgos, y este fue literalmente de screenshots del último podcast 57. Entonces, lo primero que hacemos es que lo grabamos. De ahí sale una grabación en el formato M4A, ¿sí? M4A, que es lo que da, ¿qué es lo que da Zoom? Lo edito, ¿sí? Para quitar al principio y el fin. A veces hay pequeñas correcciones dentro de la grabación como tal. Y al final lo publico al website de DataLatam. En estos tres pasos, yo dependo, por un lado, de FFMPEG. Sí, es la biblioteca que usamos para hacer, ¿cómo se llama? Para lograr que pase de un formato al siguiente. Después, hago lo mismo. Una vez que lo tengo ya listo en el formato WAV, hago otro llamado de FFMPEG, pero ese ya está un montón más complicado. Por lo menos, yo no logro recordarlo. Entonces, hay dos opciones. O lo pones en algún lugar donde haces copy-paste, o lo llevas a, aquí debes estar, o lo llevas a un paquete en R, donde dices, bueno, voy a, aquí están las conversiones, ¿sí? Voy a convertirlo del archivo de M4A a BAV, y después me lo pegas, perdón, y me dejas el nombre igual. Entonces, aquí tengo el ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que escribí. Noten que usé el system para hacer el llamado, tal como lo vieron ahí ahora arriba, pero archivo y salida queda variable. Queda variable. Entonces, lo que yo tiendo a hacer, si aquí estoy en la carpeta donde tengo el archivo, episodio 57, yo hago un pequeño truco. Yo tengo una, una, una abreviación, RQ, que cuando lo hago, estoy de una vez, estoy aquí en R. Sí, entonces ya puedo correr algo como, sí, de R3, puedo ver qué hay en esta carpeta, y estoy episodio 57, ahí está. Les voy a mostrar de dónde sale ese RQ, porque ese no, a ver, si digo type RQ, me dice que RQ es un alias para RQuiet. Lo mismísimo me saldría si hago RQuiet, y me sale la misma línea de comando, y ahí estoy. Porque de esta forma trabajo, trabajo en la consola de R como si fuera mi consola, pues es mi consola, pero directamente con los archivos debajo, y estoy mucho más cercano a lo que, lo que hay detrás. Para automatizar estas cositas, como por ejemplo, lo que les está mostrando ahora, perdón, voy a cargar mi librería, crea podcast, porque así la llamé, y ahora tengo acceso a esta función, convierte a web. web. ¿Y cuál es el archivo? Pues el único que está, que es M4, M4A. Entonces, ahí va, hace todo el proceso, y si ahora le digo, bueno, dame, perdón, ¿Puedo hacer otro más breve? Sí, ahora tengo los dos, tengo M4A y el web. El otro que era más largo, es el siguiente, es el que convierte a MP3, convierte a MP3, y entonces coge el episodio 57. W, yo digo WAF, pero W-A-A-V. Esto normalmente lo haría, no de inmediato, pero primero edito, y entonces todo eso lo, en el, en el Digital Audio Workstation, y lo bajo a WAF, pero la parte final, de convertirlo a MP3, tiene cosas específicas, lo específico, es que yo necesito una salida, que sea un bitrate constante, de 192, un par de otras cosas, que no quiero recordar, lo único que quiero recordar, es que lo convierta a MP3, se demora un poquito más, pero la acción que está tomando, es una acción, que tiene sobre la línea de comando, solamente uso R, como pequeño wrapper, como pequeño interfaz, para hacerme la vida más fácil, ahí está, y si ahora pido otra vez, hagámoslo con Trees, más bonito, entonces ahora tengo los tres, diferentes pasos, y no tuve que recordar, no tuve que recordar mucho, para finalizar todo esto, tengo uno más, que es el, que es el de, de, de tagging, entonces, perdón, ¿cómo te llamas? se me, se me fue un momento, ah, y eso sí es tag MP3, entonces, si yo quiero añadirle el tag, y recuerden que para añadir el tag, era una lista larga, de cosas por hacer, se los voy a mostrar otra vez, que la tengo aquí en la presentación, debería, uso una herramienta, que de, que una herramienta de, de Linux, que se llama ID3 Tool, y con eso puedo setear, el título, de los episodios, pero para Datalatam, los títulos siempre se llaman Datalatam, Podcast Episodio 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 57, 58, todo esto no lo tengo que añadir, Podcast siempre es lo mismo, Datalatam, el año, y el track, lo único que cambia aquí, es el año, y el episodio, lo que hice, fue usar R, y añadirle el, ¿cómo se llama? la funcionalidad que yo necesito, que para mí, en mi proceso personal, es útil, y para mí lo útil, es que me pregunte, bueno, ¿cuál es el número del podcast? En este caso sería 57, ¿cuál es el año 2021? Voy a añadir los MP3 tags, para el podcast, a los que son, y si salgo de aquí, digo quit, regreso a Bash, y digo Nautilus, para Nautilus, para ver dónde, dónde estoy, y si le pregunto ahora, properties, debería decir, ¿por qué no me los añadió? No, no lo hizo bien, bueno, eso es porque estoy dando una demo, lo que debería ver ahí, son los, los títulos, como los puse aquí, no entiendo bien, por qué no los estoy viendo, pero como digo, eso me pasa, porque es una demo, ¿alguna pregunta, o comentario? si ven el paquete, este no es un paquete, les aseguro, no es el más bonito que he escrito, es más bien, hay un montón de cosas, que están como en, en, como se llama, en comentario, probablemente, si voy a los files, y uso el de, perdón, y mira el, miro el, el description, hay cosas, bueno, por lo menos los llené, pero, pero sí, es muy básico, porque no, a ver, un, un, un paquete, nunca, nunca requiere que sea difícil, lo único que requiere es que sea útil, ¿sí? y de esta forma, lo puedo llevar yo de un computador al otro, y lo puedo compartir con cualquier otro, otra persona, que esté cerca de lo que estamos haciendo con Datalatam, para, para hacer lo mismo. Super. Caso 2. En caso 2, lo que tenemos es el fenómeno, donde queremos poner acciones, cosas que hemos escrito, bajo un scheduler, sí, siempre me cuesta traducirlo, pero un scheduler es poner cosas a que corran a un cierto tiempo, puede ser a las 2 de la noche, 7 de la mañana, cada minuto, cada hora, cada mes, todo eso se puede arreglar con un task scheduler, así se llama en Windows, o en el mundo Linux se llama Chrome. El caso de uso típico es, por ejemplo, cuando necesito pasar datos que están en una base de datos, por ejemplo, un ERP, y lo quiero llevar a una herramienta externa, como en este caso, un ejemplo con EnBlue, EnBlue lo que hace es enviar correos de, según lo que le pedimos enviar, sí, de acuerdo a listas, de acuerdo a grupos. Entonces, en unidades de mercadeo, típicamente, bajan cada mes o cada semana, bajan un archivo en Excel, que lo llaman segmentación clientes, y lo empiezan a trabajar, al final hay uno que se llama segmentación clientes de abril, nuevo, versión 3, o como lo llamen, y esa la suben a EnBlue, a través de la interfaz de usuario. No hay nada mal con esa forma de trabajar, sí, y más uno se acostumbra a cómo es el proceso, y cada vez se hace más, uno se hace más ágil también. Pero una alternativa, es decir, bueno, voy a crear, voy a poner en un servidor, voy a poner un par de pasos escritos en R, en archivos R, para hacer lo mismo. La ventaja que tenemos, es que podemos entonces programarlos, con lo que llaman un Chrome Job, sí, con Chrome los podemos programar, les podemos dar una hora, pero también podemos hacer más, más complejo, lo que, lo que es la transformación. Entonces, ¿cómo transformo los datos que vienen del ERP, a lo que es EnBlue? En el ejemplo dado, sería, por ejemplo, un script, sí, pasos en R, donde seleccionamos y ejecutamos transformaciones, y los podemos, inclusive, hacer, en la base de datos, porque es DeepLayer, sí, lo podemos hacer, dejar todo, a que pase en la base de datos, y jalar solamente lo que necesitamos, es más rápido, es más eficiente. Después, podemos transformar los datos, que puede ser de todo, puede ser ponerlos en un cierto orden, podría ser que le aplicamos una predicción, de algún modelo que hemos construido, y con eso, tener los grupos, basado en ese proceso, en las predicciones, como las hemos definido, y al final, tenemos un paso, que es la carga, sí, ya tenemos todo procesado, tenemos las listas, las definiciones de grupos, y eso lo cargamos a EnBlue. La razón, por la cual eso es posible, es porque, bueno, sí, conectarse a una base de datos, es parte, para muchos de nosotros, que trabajamos con datos en Air, de parte del día a día, pero al final, tenemos también la opción, de usar, lo que llamamos un API, es un pedacito, de, que hace, esa aplicación EnBlue, interoperable, que podemos llamar desde Air, lo voy a mostrar, ahorita doy un ejemplo, de, cómo eso, eso, eso podría funcionar, para enviar algo con Post, primero, lo que quiero mostrar, es que una vez que tenemos, esos scripts, hay, dos paquetes, en R, para ayudar a programarlos, uno se llama Chrome R, el otro se llama Task Scheduler, añado de una vez, que yo nunca los uso, nunca los he utilizado, pero yo estoy acostumbrado, a Chrome, entonces, lo que hago, es que, busco Chrome Tap Guru, y en Chrome Tap Guru, me, me fijo en, bueno, cómo, cómo necesito codificar, lo que quiero hacer, sí, que corra una vez al mes, que corra una vez a la semana, todos los días, a las tres de la tarde, como fuera, hay una forma específica, en cómo, definir eso, y una vez que lo tienes, lo puedes llevar, a tu servidor, estos paquetes, lo que hacen, de una forma muy útil, es que dan esa interfaz, donde puedo decir, bueno, lo quiero correr una vez, cada minuto, cada hora, etcétera, y lo que sale, es ese mismo Schedule, ese Chrome Schedule, que les mostré antes, y en el Task Schedule, en Windows, es algo similar, solo que se conecta, hasta donde yo entiendo, directamente, con, con esa, esa parte de Windows, donde puedes configurar, las acciones regulares, alguna pregunta, sobre ese caso, de mandar algo, cada cierto tiempo, a través de, de un Schedule. Franz, yo también, dale que sea, ok, buenas noches, Franz, a todos también, tal vez la pregunta, que yo tengo ahí, tal vez no es como, tan técnica, pero digamos, mi duda, Talmud va, en ese, bueno, en el ejemplo, que está demostrando, que, que, se toma de un RP, verdad, y luego se tiene que hacer, la transformación de los datos, usualmente, puede ser, digamos, que si sea como un Excel, que se pueda nada más, como, no sé, cambiar las columnas, y hacer ciertos cálculos, verdad, pero, pero, hay veces, que las mismas personas, de la empresa, construyen, por mucho tiempo, que han estado, verdad, llegan a construir su Excel, y eso es como, bueno, el Excel que usan para todo, verdad, entonces, crean una macro, uno encuentra como, diez taps, con un montón de fórmulas, hojas ocultas, verdad, y eso es también, pues, todo un proceso, de, bueno, de conversación, con la persona, este, entender el proceso, verdad, entonces, tal vez la duda, que a mí me surge ahí es, al mostrar, digamos, todo este como flujo, debe haber como una etapa, también como de validación, porque siento que lo ideal, no sería llegar hasta el final, verdad, y darnos cuenta, como que lo que yo, estaba todo en el Excel, con este montón de fórmulas, y demás, el resultado era, como equivocado, verdad, entonces, no sé si tal vez, como en su experiencia, o si tal vez hay como, algún tipo de recomendación, de, cuando uno se enfrenta, como a esos casos, en los que, el Excel viene muy cargado, y uno tiene que entender, esa etapa de validación, tiene que darse como, iterativamente, se hace, en ese momento, digamos, en que se hace la transformación, cómo se podría manejar, tal vez, esa parte, hasta llegar, verdad, y ya como que las personas, puedan recibir lo que quieren, como resultado. Ok, pero estás hablando de algo diferente, ¿no? Entonces, lo que entiendo que, que mencionas como ejemplo, es que hay un proceso, que se ha automatizado en Excel, entonces, estás como por aquí, hay algún proceso, que se ha automatizado en Excel, y ahora quieres hacer la reingeniería, para llevarlo a R, ¿es eso lo que preguntas? Ajá. Bien, entonces, ahí, como te digo, es, es, es algo diferente, de lo que, de lo que acabo de mencionar, y hay muchos pasos, en, en medio, a ver, no, no tengo eso en esta charla, para, para mostrar, a grandes rasgos, lo que te recomendaría, es que uses un proceso, de desarrollo, con, con pruebas, ¿no? Que, que empieces a convertir, todo lo que son las salidas esperadas, en pruebas, en, en R, para que mientras haces la reingeniería, vayas validando, que te da exactamente el mismo resultado, a lo que hacía ese Excel original, ¿sí? Pero, si no lo parqueamos para después, porque es, es algo diferente, y a grandes rasgos, esa es mi primera recomendación, y si no sería buenísimo tema, para, para otra charla. De acuerdo, gracias. Ok. Entonces, el tercer caso, es, el, un proceso, donde después de terminar, tenemos que enviar datos, entonces, no es tanto, se trata de correrlo, a, a ciertos tiempos, pero se trata de correrlo, hasta tal punto, que lo puedas enviar, a otro servicio. Entonces, un, un típico ejemplo, es que tenemos Zoom, donde tenemos un webinario, como este, y de estos webinarios, Zoom guarda, guarda datos interesantes, por ejemplo, cuánto tiempo, cada uno de ustedes, quedó en la charla, ¿sí? Si hacemos charlas, si hacemos webinarios, con grupos mucho más grandes, si tenemos clientes, que tienen mil personas, en un webinario. Entonces, de esas mil personas, es muy interesante, poder saber, cuántos se quedaron, llevar esos datos al CRM, para que después, basado en lo que tenemos en el CRM, podamos para la siguiente charla, decir, bueno, de la, de la charla sobre automatización de procesos, cuántos quedaron al final, esos los vamos a invitar, a una siguiente charla, para reingeniería de procesos, de Excel AR, ¿sí? Y quizás los que no quedaron, los vamos a, los que quedaron solamente 10 minutos, entraron y salieron, los vamos a considerar a un grupo aparte, y los vamos a invitar, para una charla completamente diferente. Para hacer cada uno de esos pasos, podemos usar, de lo que hemos visto hasta ahora, y lo más importante, es que vayamos a la documentación, de cada uno de los, de los, de los sistemas que estamos usando. Cada, casi todos los sistemas que tenemos disponibles en línea, tienen algo de un API hoy en día, ¿sí? Prácticamente todos. Donde la forma, la forma, la forma más, la más obvia, la primera en la que interactuamos con estos sistemas, es usando un verbo de HTTP, ¿sí? Un verbo del Hypertext Transfer Protocol, HTTP, que se llama GET. GET es lo que usamos en nuestros browsers, cuando hacemos un llamado a un website, lo que estamos haciendo es un llamado GET. Y en la, en ese GET, nos podemos ahorrar, lo que es, abrir la sesión, sí, autentificarse, apretar el botón, bajar los datos del último, del último webinario. No, todo lo podemos jalar de una vez, usando el API. Al otro lado, está entonces, todo lo que son los llamados a POST. Muchos de estos servicios, también tienen la posibilidad de recibir datos, y cuando reciben datos, casi siempre es con el, con el verbo POST. Y eso es lo que les voy a mostrar ahorita, en un, en un ejemplo, ¿sí? Porque entonces, si miras toda esta ruta, lo que tendrías es un llamado a Zoom, donde un proceso en R, lo lleva al CRM, un llamado al CRM, donde un proceso lo lleva en Blue, como vimos ahorita, un poco antes. Voy a ver, voy a, antes de llegar a esa definición, voy a hacer el, el, el ejemplo. Como ejemplo, tomo lo que nosotros usamos, para trabajar con tiquetes, y yo puedo aquí, puedo a mano, puedo, sí, hacer un nuevo tiquete, y puedo decir, ok, nuevo tiquete, y, y lo hice a mano. Y al final, hago crear tiquete, y aquí lo tengo. Nuevo tiquete número uno. Lo que también podría hacer, es decir, no espera, yo puedo acceder, esta herramienta con, con POST. Entonces, lo que, lo que voy a escribir, es una, espera, hago esto más chiquito, para que se vean los dos. Es, un poco de R, donde, se ve como mucho, pero hay muy poco, que tenemos que pensar. Esto, es el, end point, que sacas de la documentación. Es la dirección, hacia donde puedes enviar, una, un verbo, en HTTP. Aquí abajo, añadimos un header, donde está el token. Este token, lo saco de la herramienta misma. Aquí en este caso, por ejemplo, si voy donde, mi perfil, perdón, configuración, voy a tener aplicaciones, entonces, aquí puedo generar, un nuevo token. Lo que me sale, es una, hagamos el ejemplo, y lo que me sale, es un token, tal como, como lo tengo aquí. Espero que el otro, todavía funcione, si no tenemos que regresar, aquí pronto. Ok, vamos, digo algo sobre el contenido, cómo codificarlo, aquí el título, es un título, un tiquete de este código, y un ejemplo, cómo funciona, y de paso, aprovecho para corregirlo. Si yo corro esto, vamos para acá, y lo corro hasta acá, a ver, ¿será que sí cambió mi, only signed in? Es posible que acabo de cometer un error, al cambiar este token, no, generar un token, ok, copy, aquí regreso donde estoy, y aquí hago el paste, muy bien, vamos a ver, si nos va mejor, y hago un reload, y aquí tengo el tiquete, de este código, si lo que me pasó ahorita, es que lo dejé de otra demo, y no lo cambié, y lo bonito del tiquete, de este código, es que significa, que ahora puedes, crear tiquetes, desde cualquier lado, puedes crear tiquetes, basado en lo que encuentras, en el CRM, puedes crear tiquetes, desde, si, quizás, si un sistema, tira un error, que automáticamente, llena el tiquete para acá, da un montón de opciones, y eso es el ejemplo, que hago con esa herramienta, que usamos nosotros, para generar tiquetes, pero exactamente lo mismo, pasa con Zoom, el CRM, con Mblu, con tal que yo tenga, el endpoint, la dirección, donde yo quiero enviar, la información, que entra en esa parte, del proceso, puedo automatizar, y eso es, lo que es un API, es un application, programming, interface, un conjunto de instrucciones, para enviar y recibir, información, desde aplicaciones de software, esto fue lo que hice, con el token, y lo acaban de ver funcionar, a lo que quiero ir con esto, es que si en, no solamente en una organización, pero también en tu casa, en lo que estés haciendo, si es de trabajo, si es de estudio, si es de algo más, cada cosa, que haces regularmente, si la automatizas, te va a ahorrar tiempo, y no solamente tiempo, de hacer algo, en mi caso, lo uso mucho para cosas, donde tengo que recordar algo, como instrucciones, FFMPEC que vieron, o así como, o donde tengo que hacer muchos clics, con cada acción, que automatizas, cada vez se va a hacer más eficiente, los procesos en los que estás trabajando, y eso funciona para uno, estando solo, pero también funciona, en organizaciones, donde estás con un equipo, donde cada vez vas, ¿cómo se llama? donde cada vez vas, automatizando, más pedacitos, del proceso que tienes, una cosa, que hemos aprendido, es que, tan pronto tienes, procesos, bajo un scheduler, tan pronto, están programados, con tiempo, es necesario, tener alguna forma, de monitoreo, ¿por qué? porque si tengo, 10 procesos, que corren todas las noches, a las 3 de la mañana, yo no voy, rápidamente se me olvida, no voy a ir a mirar, todos los días, a primera hora, si los procesos, corrieron o no, entonces, tener algún sistema, de monitoreo, donde hay una alerta, cuando algo no corrió, o la inversa, donde tengo la, la validación, de que algo, sí corrió, que también es una pregunta, que muchas veces nos va a llegar, vemos que sí, que tiene mucho sentido hacerlo, y no es, no es necesariamente, mucho trabajo adicional, lo que ven aquí, es lo que es nuestro machote interno, para cualquier cliente, que tenga, donde implementamos procesos, montamos ese monitor, para validar, si corrió o no corrió, si corrieron, está en verde, y una cosa, que aprendimos, es que si los haces correr, no, como un script en R, pero si la, la base de la funcionalidad, lo haces correr, como un R Markdown, lo puedes conectar, con el último HTML, que sale de ese R Markdown, y ver, que si cualquier paso, que tú incluyes en el R Markdown, ya sea de validación, o para reconocer un error, el usuario lo va a ver, lo va a poder leer, y va a poder avisar, o tomar acción, con base en lo que has incluido, ¿sí? Funciona bien, es algo que se puede, en muchos casos, implementar con relativamente poco, poco tiempo, y ayuda un montón, en agilizar procesos de datos, o cualquier otro proceso, nosotros nos enfocamos mucho, en procesos de datos, y hacerlo de una forma visita. Como último, para los que quieran ver, ejemplos en código, que es muchas veces, una pregunta, así al final, de una charla de estas, pues el código, que usé, no tiene mucho en manos, pero tenemos, dos paquetes, que usamos a lo interno, en Expantia, que publicamos, para uso general, están también publicados, en el CRAN, el primero, es la interfaz, que nosotros usamos, con nuestro CRM, que se llama, Less Annoying CRM, todos son, son prácticamente iguales, este es el que usamos, nosotros, tiene un API, y aquí están las funciones, que nosotros, rutinariamente usamos, para bajar, y subir datos, lo mismo, con GitTR, entonces, GitT, es lo que nosotros, usamos como base, para nuestro sistema, de configuración, de proyectos, y la interfaz AR, que está bastante completa, a los diferentes llamados, los endpoints, que tiene, la llamamos, GitTR, y esa también, está disponible, en GitHub, por si quieren ver, cómo, organizamos, todos esos diferentes llamados, a una API, en un paquete, de una forma consistente, con sus pruebas, y todo lo que viene, para publicar eso, bien, y con eso, llego al final, de lo que, de lo que tenía en mente, mostrarles, no sé si,